aquí les traigo un tutorial pequeño o cortito pero de una información bastante buena este es un vídeo que vamos a darle a reproducir al vídeo ustedes lo vean entonces lo que hicimos fue manipular los colores del vídeo en blanco y negro pero dejar cierta parte en color ustedes ven todo lo que crea más árboles verdes y el resto lo manipulamos en blanco y negro ok algo interesante vamos a empezar desde cero para así este se la llama ver cómo es que se hace porque vamos a eliminarla aquí ok después que ustedes tengan este es el vídeo original ustedes ven este corte de color vamos a darle aquí a reproducir y ustedes ven el vídeo ok este después que ustedes tengan el como se dice el vídeo ya importado en la pantalla de la aplicación y de la pantalla acomodado en la pista de tiempo que está acá acá abajo lo que hacemos le damos un clic en el botón izquierdo y entonces vamos a ir aquí en efecto de vídeo le damos un clic y aquí donde dice ajuste en ajuste vamos a escoger esta que está aquí torno saturación valor ok le damos un clic en el botón izquierdo que nos abre esta ventanita aquí dejamos esto como está y marcamos aquí donde dice aceptar entonces automáticamente esto por el efecto mayormente está así ok pues vamos a ir aquí donde dice la configuración del efecto ok vamos a ir aquí abajito esperate ok y entonces nos va a salir esta página aquí ok y aquí lo que hacemos es este vamos a vamos a cambiar vamos a oscurecer cierta parte del vídeo todo lo que queremos oscurecer todos los colores que queremos poner en blanco y negro ponemos los puntos así y entonces el color que queremos conservar que es el verde este es el color verde que es el color que queremos conservar pero le añadimos un punto y un pajiba ok el gesto lo pegamos lo más cerca del circuito aquí entonces si acaso ponemos un punto aquí verdad pero no arrepentimos este punto nos hace falta el botón derecho y aquí donde dice quitar punto ok algo interesante lo ves entonces ahora si de poco dale a reproducir este es el vídeo blanco y negro pero conservar cierto color ok espero que les haya gustado el tutorial que lo hayan entendido que les saqué mucho provecho y no se olviden el dedito pajiba y nos vemos en la próxima no